Programa 7. Del cuento al encuentro. Hola, en esta ocasión hablaremos, entre otras cosas, de cómo preparar nuestro encuentro con los libros. Pero, ¿qué les parece si repetimos el juego de la revista cultural? Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Senderos, la revista cultural que lleva hasta ustedes lo mejor de la literatura y el arte. Hoy tenemos un programa lleno de música, desde Rusia a Cuba. ¿Quieren saber por qué? En este programa conoceremos al más entusiasta promotor del mambo, Damaso Pérez Prado, su historia y su música. Por sorprendente que parezca, Pérez Prado también es parte de la literatura, así que veremos un fragmento del cuento ¿Quién inventó el mambo? De Rosa María Britón. En el estudio contaremos con Eduardo González, musicólogo que nos hablará sobre el virtuoso músico ruso Sergei Rachmanino. También conoceremos algunos consejos útiles que nos orientarán para realizar un encuentro con los libros, en el cual podemos hacer recomendaciones literarias, intercambio de libros y reseñas, lectura en voz alta y mucho más. Cuando escucho la música de Damaso Pérez Prado, comprendo por qué se le considera el rey del mambo. Conozcamos un poco sobre su vida. Damaso Pérez Prado nació en Cuba en 1916 y murió en México en 1989. Estudió piano, composición y arreglos musicales, gracias a lo cual pudo integrarse a diversas orquestas locales. Para impulsar el danzón, que por aquel entonces estaba en decadencia, los hermanos Oreste e Israel López crearon una pieza llamada Mambo, la cual se convirtió en la inspiración de Pérez Prado para enriquecer y engrandecer este ritmo. Primero, trabajó con su propia orquesta en Cuba, y en 1948 se estableció en México para convertir el mambo en la música del momento. Su popularidad se extendió más allá de nuestras fronteras, llegando al resto de Latinoamérica y a Estados Unidos. Hola amigos de Senderos, acudimos a las escuelas para conocer qué música les gusta a los adolescentes. ¿A ti qué tipo de música te gusta? ¿Por qué? Me gusta la música punk, porque tiene unos ideales con los que van con mi personalidad. Todas las letras y toda la forma de pensar de los cantantes es la misma forma de pensar que yo tengo. El reggae porque siento que es una cultura de música, porque no es como todas las demás músicas que pasan de moda, se escuchan en muchos lugares, de repente y de repente bajan. Y por qué no dicen puras tonterías, como por ejemplo el reggaetón y todo ese tipo de música. Muchas gracias Mauricio. Parece que así como existe diversidad de géneros musicales, también hay gran variedad de gustos entre los jóvenes. Ahora les invito a ver una dramatización del cuento ¿Quién inventó el mambo? de la escritora panameña Rosa María Britton. Le aseguro que no estoy vendiendo Biblias ni nada por el estilo. Ah, ¿es que vende libros de música? Sinceramente no estamos interesados. Mi hija estudia en el Conservatorio Nacional y todos sus libros los compramos en el almacén McKay. No creo que la dejen tocar el mambo que usted ha inventado. En realidad, a nosotros solamente nos gusta la música clásica. Música de verdad. La de los grandes compositores. Schumann, Bach, Chopin y sobre todo Rachmaninoff. No, tampoco estoy vendiendo libros de música señora. Permítame presentarme. Mi nombre es Damaso Pérez Pradoff. Escuche usted, el martes comienza un show con mi orquesta en el hotel. ¿Te diste cuenta de la semejanza del personaje del cuento con Damaso Pérez Prado? La diferencia es el apellido, ¿no? Pero esa modificación tampoco es casual. La autora lo utiliza para hacer referencia al compositor de música clásica, Sergey Rachmaninoff, el cual también se menciona en el cuento. ¿Por qué crees que la autora utiliza a dos músicos de géneros tan opuestos para crear el personaje Damaso Pérez Pradoff? Tal vez lo entendamos y conocemos más cerca de Rachmaninoff. Y para ello, nos acompaña el musicólogo Eduardo González de Salceda Urbina. Bienvenido, maestro Eduardo. ¿Nos podrías decir quién fue Sergey Rachmaninoff? Sergey Rachmaninoff fue un compositor ruso que nace en 1873 y muere en 1943. Él realmente es un músico que siguió dentro del periodo romántico, que ya para esas fechas estaba un poco trasnochado, pero que por sus composiciones ha sido muy popular. Aunque la crítica lo ha vapuleado muchísimo por lo mismo de que es un periodo que hay muchos cambios dentro de la música, muchos avances, en fin, compositores muy avanzados que lo dejaron a él ya atrás y que pensaban que ya era un compositor retrógrada. ¿Y cuáles fueron los principales aportes de este compositor? Realmente sus aportes son escasos en el sentido de que, por lo que había comentado, de que se quedó como encapsulado en la música romántica del siglo XIX. Más bien sus obras se caracterizan por este gran irismo, por este romanticismo, pues ya que les comentaba que era un poco trasnochado y que llamaba a él mucho la atención porque era un gran pianista y también muy buen director de orquesta, pero sobre todo de ópera. Por último, maestro Eduardo, dicen que a Pérez Prado le gustaba la música de Rachmaninoff. ¿Qué semejanza podría haber entre Sergei Rachmaninoff y Damaso Pérez Prado? Bueno, ambos eran directores de las orquestas, una de propia y las otras que le prestaban a Rachmaninoff. Realmente fue titular poco tiempo de algunas orquestas, y además los dos interpretaban mientras podían dirigir, ¿no? Entonces ahí está un punto de coincidencia y que era muy usual desde tiempo atrás que desde un instrumento solista se dirigiera una orquesta. Por ejemplo, Johann Strauss, el famoso rey del vals, dirigía con su violín, ¿no? Entonces aquí Rachmaninoff, aunque son orquestas mucho más grandes y es mucho más difícil, pero su capacidad de director lo asemeja con Pérez Prado en esta situación, ¿no? Gracias, maestro Eduardo. Pues ahora los invito a ver en la siguiente cápsula cómo responden algunos adolescentes a esta pregunta. Samara, seguimos aquí en la telesecundaria con las preguntas a los alumnos. ¿Podrían decirnos por qué creen que la autora se basó en dos músicos tan diferentes para crear al personaje Damaso Pérez Prado? Yo digo que los utilizó porque son los dos mejores grandes de esa música, ¿no? Que es el mambo y la clásica. Y los juntó para hacer en una misma música, unir ellos dos, que son los mejores, supongamos que dicen que los dos mejores, ¿no? Yo digo que para que toda la gente empiece a distinguir entre dos tipos de música, mambo y clásica, y para que no nada más se dejen guiar por una sola parte de la música. Muchas gracias. Volvemos al estudio. Al igual que Rosa María Britón, la autora de Quién inventó el mambo, nosotros también podemos echar mano de nuestros personajes favoritos para crear historias, mismas que podemos compartir con nuestros compañeros, por ejemplo, en el encuentro con los libros. Cuando quieras hacer un encuentro con los libros, tienes que definir con tus compañeros y compañeras todos los detalles. El lugar, el día y la hora en que realizarán el evento, las personas que asistirán y los datos del libro que comentarán. El maestro de ceremonias, el maestro de ceremonias que conducirá el encuentro y presentará a los participantes. Si quieren, pueden invitar a otros estudiantes, a padres de familia o a otros profesores para que compartan con ellos lo que leyeron. Sería muy bueno dar un diploma o reconocimiento a los estudiantes que participen. Intercambiar libros al final del evento será una buena idea para acercarse a nuevos autores y seguir viajando con la imaginación. ¿Quieres divertirte, asustarte, entretenerte o simplemente pasar un rato a menos? Pues entonces toma papel y lápiz para que anotes las recomendaciones de nuestra sección para saber más. ¿Listo? ¿Sabes de lo que es capaz una bruja para enamorarse? ¿Conoces los problemas raciales que existen en Marte? Convive con sirenas, brujas y monstruos marinos a través de las páginas del estadounidense Ray Bradbury y su libro La Bruja de Abril y otros cuentos. La vida de un artista narrada por las notas de su impredecible saxofón. Historias de un París entre real y fantástico que lo mismo ofrece Las Puertas del Cielo que Las Babas del Diablo. Historias todas del argentino Julio Cortázar en su obra El Perseguidor y otros cuentos. Mambo, música clásica, películas, recomendaciones. Bueno, este ha sido un programa lleno de sorpresas. Esperamos que todo lo que vimos les haya gustado, pero sobre todo que su imaginación siga buscando nuevos horizontes a través de la lectura. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!